Nos encontramos hoy aquí en el consultorio San Andrés de Montejos, soy el pedaño de Coalición por el Bierzo. Cuando me presenté por Coalición por el Bierzo en 2019, esta era nuestra propuesta principal, abrir el consultorio médico construido en el 2010 con inversión de más de 300.000 euros, que nunca se llegó a abrir ni facilitar el personal médico. Agradecemos también a la iniciativa que va a llevar la propuesta no de ley de Javier Campos y Diego Moreno del PSOE en las Cortes de Castilla y León y lo único que dedicamos es que teniendo un consultorio médico como está construido, con instalaciones preparadas para que solo tenga el venir personal médico, estemos a día de hoy sin poder abrir consultorio médico cuando se ha adoptado de camillas, de todo instrumental, dos despachos comunicados, uno para el médico, otro para el enfermero, sala de espera, tenemos luz, tenemos wifi, tenemos agua, entonces desde Coalición por el Bierzo, representando yo como pedaño, exigimos que nos abran desde la Junta de Castilla y León y el consultorio médico de San Andrés de Montejos. Bueno, pues apoyando esta reivindicación de nuestro pedaño San Andrés de Montejos, que tenemos que recordar que es una población que supera los 500 habitantes, tenemos aquí esta infraestructura que costó cerca de 300.000 euros, perfectamente habilitada, precisamente para un servicio donde no se pasa ni una sola consulta y es desde luego lo que nosotros hoy ponemos aquí encima de la mesa, es decir, tiene que haber un médico, tiene que haber una enfermera y se tienen que hacer las consultas semanales que sean pertinentes para atender a esta población, además tenemos también cerca Bárcena y desde luego que no podemos hacer un esfuerzo tan importante en el gasto de este edificio para luego tenerlo completamente vaciado del servicio de asistencia sanitaria. Dos años han tenido que pasar para ver en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley referente al Bierzo. Un número irrisorio y completamente insuficiente dada la situación crítica que vivimos actualmente en nuestra región. El consuelo que nos queda es que al menos trata sobre una de las propuestas que hizo Coalición por el Bierzo durante las elecciones de 2019, en concreto en el pueblo de San Andrés de Montejo por medio de nuestro alcalde perteneo Víctor. Pero esto lo único que hace es poner de manifiesto la necesidad de tener un poco de oro versionista en las Cortes, que lleve nuestra voz allí y que pueda presentar todas las PNL que hacen falta para poner al Bierzo en el lugar que merece actualmente.